¡La, la, la, la! Pops es algo más, es el sabor ¡Pops, Pops, Pops! ¡Quieres el ser y el sonreír! Pops es algo más, es el sabor ¡Pops, Pops, Pops! ¡Quieres el ser y el ser feliz! Pops es algo más, es descubrir que no es chico junto a ti Pelados Pops son otra cosa ¡Viva!